No tengo ninguna cuenta en el exterior que me puedan descubrir, al contrario, me descubrieron a otros, miles de cuentas, y de verdad no salieron informes de investigación, ni programas. ¿Tieron algún programa de investigación acerca de la cuenta? ¿Alguna, alguna investigación por justa, al contrario? Esta es la realidad. Y ese hombre que reestructuró la deuda, que le dijo no a la ICA, fue también el que comenzó en su primera gestión de gobierno, en su primer año, a contemplar a los olvidados, a los jubilados de la patria, que durante décadas habían sido dejados de lado. Todavía no habían llegado a la ICA, todavía estábamos recopiendo los jubilados. Y lo primero que hizo fue educación, a los dos días de asumir, se fue a la provincia de Entre Ríos, que venía de tres meses, dejó el calcente. Comenzó a rescatar a las más de diez monedas, papelitos que se repartían en las provincias. Comenzó a convocar el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se ha reunido durante los doce años de gestión. A convocar a la capital a la ICA, con movimientos de años de gestión. Yo espero, yo espero, yo espero, que a partir del día de diciembre, los mismos dirigentes sindicales pongan la misma fuerza y la misma institución para obtener todos los aumentos y todos los beneficios que los trabajadores argentinos han logrado en este año. Quiero decirlo y especial a ellos, a los trabajadores, porque saben lo bueno que tienen, un proyecto político, una forma de encarar el rol del Estado.